Pensamiento crítico ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Qué sabores hay? El término pensamiento crítico lo estableció por primera vez en 1910 John Dewey, sí, el man se apellidaba The Way Filósofo americano que se refería inicialmente al proceso como pensamiento reflectivo El Way definía el pensamiento crítico como La consideración activa, persistente y cautelosa de cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento en la luz de la base que lo soporta y la consecuente conclusión a la que apunta O sea, in Spanish, la sistemática evaluación de las creencias y el conocimiento y las bases que las sostienen Contemplar, analizar y criticar toda fuente de conocimiento para acercarse más a la verdad ¿Cómo pensar en vez de qué pensar? Existen varias definiciones del pensamiento crítico Inís lista 14 definiciones filosóficas, por ejemplo Pero no abordaremos el qué pensar en este video, sino el cómo Las bases intelectuales del concepto de pensamiento crítico se observaron con Sócrates hace 2.500 años Y todo esto lo sabemos porque Platón, que escribió sus conversaciones con Sócrates Sabía que al parecer el man era un huevón que no iba a escribir un carajo Descubrió un método de cuestionamiento profundo que desmantelaba los argumentos que no podían sostener Racionalmente sus exclamaciones de conocimiento Se dio cuenta que el conocimiento no podía venir desde la autoridad Porque lo digo yo, o lo dice Jaime Maussan, o lo dice un científico, o mi político mesiánico preferido Demostró que la gente en autoridad podía estar profundamente confundida y ser extremadamente irracional Te estoy viendo Trump, Rossi Onale, Álvarez Bullia, Testigos de Jehová Poseedores de las verdades absolutas en sus pequeñas mentes de Pug Este método de cuestionamiento, conocido como cuestionamiento socrático Es utilizado actualmente en todos los sistemas educativos La supuesta postura ignorante del maestro que lleva a sus alumnos a sus propias conclusiones A través de preguntas dirigidas ¿Por qué preguntas eso? ¿Cuál será el contraargumento? ¿Qué otros resultados se podrían obtener? ¿Cómo creen que esto afectaría? El pensamiento crítico ha sido la herramienta principal para el avance del conocimiento humano Desde Suma Teológica de Tomás Aquinas Las críticas a la religión, arte y sociedad del Renacimiento El cambio de paradigma de Francis Bacon Que decía que la mente no se podía dejar a sus tendencias naturales Descartes en Reglas para la dirección de la mente Tomás Moore que estableció un modelo para el nuevo orden social La extensión de conocimiento científico por Isaac Newton Con base en Copérnico, Galileo y Kepler Que dieron un gran paso hacia los avances del método científico La eterna guerra de ideas económicas entre Adam Smith, Keynes y la crítica al capitalismo de Marx Se puede prácticamente trazar la estructura canónica de las más grandes obras intelectuales Y el uso de pensamiento crítico que han definido lo que la humanidad es hoy Argumentos y contraargumentos Bueno, ¿y cómo se come el pensamiento crítico? Dale a alguien un pescado y le quita el hambre por un día Enséñale a pescar y se la quitarás toda la vida Asimismo, si memorizas la solución a un problema Tal vez te volverás bueno en ese problema Pero si practicas el pensamiento crítico Tendrás las herramientas para solucionar multitud de problemas desconocidos con múltiples soluciones Saber pensar es saber disciplinadamente cómo evaluar información Y evaluar tus propios pensamientos y creencias Cuando somos críticos de nuestras propias maneras de pensar Siendo conscientes de nuestras virtudes y debilidades Ayudamos a refinar nuestro proceso de pensamiento Procesar la información de manera más comprensiva Y nos ayuda a identificar y rechazar ideas falsas e ideológicas Pensar críticamente no quiere decir pensar mucho Puedes gastar mucha energía intelectual defendiendo una posición errónea X O persiguiendo una pregunta que posiblemente esté mal formulada En vez de quién, tal vez es un cómo Antes de que podamos progresar en solucionar un problema Si no examinamos los errores y sesgos detrás de nuestro planteamiento No estamos pensando críticamente Tenemos que querer ser mejores pensando Encontrar y reducir influencias sesgadas culturales y de formación Buscar una guía desde el conocimiento y la evidencia Que se conforme a la realidad Aun cuando esto desmorone nuestras preciadas creencias Cuando pensamos críticamente Nuestras creencias ya no son tan preciadas Cuando las creencias no tienen fundamentos reales Cambiar de parecer es la respuesta apropiada La curiosidad es la madre del pensamiento crítico Ya que amplía nuestra perspectiva y extiende nuestro conocimiento Pero hay que estar dispuestos a hacer el trabajo duro Para mantenernos propiamente informados Reconocer que las explicaciones tienen que explicar Y poder ser probadas y replicables Para poder considerarlas seriamente Decir por ejemplo que la cosecha falló Porque el dios de la lluvia está enojado No nos acerca en lo más mínimo a solucionar una sequía El escepticismo también es una herramienta intrínseca Del pensamiento crítico Pero este no quiere decir que ser escéptico Es rechazar las ideas indiscriminadamente Es más dudar y suspender juicio Para que no aceptemos ideas, razonamientos o aserciones Sin antes tomarnos el tiempo Para analizar ese razonamiento Y encontrar los sesgos en los que se basan esas ideas La razón debe ser cimentada con lógica clara y consistente No en emociones o en presión social La verdad de los reclamos fácticos No se determina por las emociones o sentimientos que las acompañan O la cantidad de personas o grupos que las creen Argumentum ad populum Se suele escuchar por ahí Que la razón no tiene ningún valor Porque es un concepto inventado por el ser humano Pero el simple hecho de razonar esa conclusión Desmantela ese argumento O sea, es como darse un balazo en el pie O autosuicidarse O solo votar para darle más poder al poder O en base a lo que viene siendo De que más pronto te van a venir a co La falta de respeto por el razonamiento La arrogancia intelectual La pereza intelectual La falta de disposición a escuchar Y la falta de respeto por la evidencia Sabotea tu capacidad de pensamiento crítico ¿Qué mejorará nuestro entendimiento? Descartar la razón O analizar honestamente nuestros errores Eso es cuestionamiento socrático ¿Ves? Una de las más grandes barreras del buen razonamiento Es ver los problemas complejos en blanco y negro Si solo ves dos opciones donde existen más Esto constituye una falsa dicotomía Bingo de falacias lógicas, check Por ejemplo, la conciencia por lo general es vista de dos maneras O es un ente eterno e inmaterial O es reducible e idéntico a estados del cerebro Cuando en realidad hay varias posiciones sobre este problema eterno Puede ser también una propiedad emergente Puede ser un proceso cerebral O simplemente una ilusión, como dice Daniel Dennett O también es común encontrar posiciones radicales Sobre creer en la evolución o ser religioso Cuando perfectamente se puede tomar una posición de creyente Y aceptar la teoría de la evolución Ser chairo o fifí cuando la mayoría somos fifichairos El absurdo debate entre socialismo y capitalismo Cuando los mejores modelos son híbridos Y claramente todos los problemas actuales Si pensamos en falsas dicotomías Llegaremos a falsas conclusiones Por ejemplo Si opción A es falsa Ah, entonces opción B debe de ser cierta Esto nos lleva a fallar y desfigurar las posturas de alguien Si no tienes actitud X Entonces tienes que tener actitud Y Cuando las posturas pueden ser mucho más diversas El pensamiento blanco y negro Por lo general refleja una intolerancia A la ambigüedad o a los matices Que resultan de la complejidad Y la falta de respuestas definitivas El brincar a conclusiones erróneas Porque no toleramos la incertidumbre de no saber No tiene nada que ver con la verdad o la curiosidad Sino con el confort y la comodidad Busca salir de tu zona de confort E incomódate con información que te aprieta el estómago Lee ideas opuestas a tus ideales Pero hazlo con la mente abierta Y consciente de tu malestar Difumínalo Hasta que te hagas adicto a ese sentimiento aterrorizante Que es cambiar de parecer El pensador crítico puede tolerar la incertidumbre Prefiere estar consciente de las áreas de ignorancia Y pueden esperar pacientemente evidencia válida Y las respuestas basadas en evidencia El pensamiento crítico nos da las llaves Para la independencia intelectual Nos proporciona las herramientas necesarias Para resolver problemas por nosotros mismos Nos ayuda a alejarnos de las conclusiones apresuradas La mistificación Y las creencias irracionales De la ansiedad de cuestionar la sabiduría heredada La autoridad y la tradición Y nos acerca hacia la disciplina intelectual La clara expresión de las ideas Y la aceptación de ser responsables de nuestro pensar El pensador crítico es ansioso por aplicar el mejor conocimiento Y la razón en todas las áreas Está dispuesto a reconocer y corregir los errores en su propio pensamiento Y está mejor equipado para crear soluciones profundamente efectivas A los retos que nos encontramos en la vida y la de los demás Cuando enseñamos y estimulamos el pensamiento crítico Promovemos la vida del individuo y nuestro futuro colectivo En las palabras de Christopher Hitchens Cuidado con lo irracional No importa cuál seductora Rehuye lo trascendente y todos los que te invitan a subordinar o aniquilarte a ti mismo Desconfía de la compasión Prefiere la dignidad para ti y los demás No tengas miedo de ser considerado arrogante o egoísta Imagínate a todos los expertos como si fueran mamíferos Nunca seas espectador de la injusticia o la estupidez Busca la discusión y disputa por su propio bien La tumba proveerá suficiente tiempo para el silencio Sospecha de tus propios motivos y todas las excusas No vivas para los demás Más de lo que se puede esperar que otros vivan por ti Esperamos que este proyecto surja como una alternativa a la mierda que inunda tus redes Suscríbete, dale like, pícale a la campanita Si dijimos una p***jada, comenta y apúntanos a las fuentes indicadas No insultes o insulta, pero racionalmente Piénsalo, arma tus ilogismos y comparte el contenido O críticalo, o enséñalo, o contémplalo Al fin, es abierto a la crítica, como quieras No sabemos mucho, pero si sabemos más que tú, pena te debería de dar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil